Buenas noches, buenas noches para todos, espero que Dios se encuentre muy bien, cualquier hora que vean nuestro video pues en esta oportunidad estamos acá porque nos unimos a lo que es el velorio de Don Neftalí ya que ahorita por la tarde Pablo pasaba y nos comentaba de que él había fallecido, verdad, entonces la verdad yo sentí eso porque como yo lo anduve cargando y cuando estaba malo entonces le digo yo a mi mamá, vamos al velorio, aunque ya es noche, verdad, vamos a ver, son las 8 Sí, lo conocimos y desde hace años, incluso compartimos almuerzos con él, ya que pues nosotros antes cuando lo conocimos para convivir con él pues íbamos a hacer almuerzos Sí, y él fue muy querido por las personas también, verdad, les agradecemos mucho a las personas que aunque no lo conocieron pero sí lo amaron y vieron sus videos, verdad y también lo apoyaron con eso de su sangre Así fue la voluntad de Dios, verdad, que Dios viene contado en nuestros días y que se va a hacer, verdad Pues vamos a ir a ver Sí, bueno, como les digo, Pablo pasaba como en eso de las, qué hora era, como las 5 de la tarde, verdad, más unas 5 de la tarde y dice nos contó, va falleció don Neftalí y creo que fue en la mañana, va, que fue Sí, en la mañana quizá él anduvo en vueltas pero yo no estuve hoy domingo entonces vamos a ir a acompañar y pues Dios los bendiga a todos, verdad, y les vamos a estar compartiendo Sí, en sus videos Una parte Bendiciones para cada uno de ellos Así es Las familias mientras creen nuestros videos Gracias a todos los que lo apoyaron también Bueno, hemos llegado por acá, donde don Neftalí por ahí está ya que hay bastantes personas, verdad Hay Hay club Hay club Vamos, entonces Bueno, estamos aquí ya en el velorio aquí de don Neftalí ya que pues bueno, mi mamá ya fue a dejar la la corona que trajo y pues es triste, verdad que después de andar luchando por él se haya perdido esa esa batalla como estaba luchando pero que Dios le dé fuerzas y fortaleza a la familia, verdad que no he visto doña Rosa No, salió a la tienda Ah, salió No, no anda por afuera Pues ya no lo vio digamos que ya de último ya no lo vio Ya no, ya no ya ya tenía tiempo me dejó yo me enfermé y ya no vine yo por aquí también Háganse poquito para acá porque la luz la espera que avalen ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, sí Dios le dé fortaleza a la familia verdad de él yo le decía a ver qué día lo voy a ir a visitar le dije yo porque me dio tristeza verlo como vi un video me dio tristeza verlo como estaba y gracias a Dios él ya ya está en la presencia de Dios ya vamos sí es cierto pero mire también David estuvo luchando llevando para allá para acá unos días y hasta y hasta le tocó que viajar unos días seguidito por estar viendo las primeras veces sí yo le decía a David cómo está don neptalino a mí está bien malito me está bien malito don neptalino es que yo lo llevé a tu pisate van al hospital sí los primeros días cuando le pusieron sangre nos llevamos de ir de estarlo llevando para allá sí es cierto yo sé que gracias a las personas me dieron esa oportunidad de aunque sea darle lo último de andarlo cargando y acompañarlo yo no pensé que esto iba a pasar pero no me queda ese resentimiento de decir que lo dejé solo en el hospital porque no yo lo anduve acompañando y se enfermó más se puso más malo y también ahí no me dio no me dio como decía no lo pensé dos veces para cargarlo también llevarlo puro bebé para la clínica sí porque Dios bendiga a las personas que le ayudaron porque ellos hubieran deseado que él se hubiera salvado antes como ya 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 avanzó vamos ya avanzó vamos vamos la noticia nos enteramos que había padecido yo le iba a dar vamos llevame yo quiero ir allá y pronto estamos aquí vamos que bueno ustedes que hayan venido ya es tarde ya es unas nueve y algo de la noche pero aún así ya se viajaron hasta acá casi las diez si casi las siete de la noche no podíamos quedarnos así verdad sin dar digamos que esto ya sería el último día porque yo ya no tuve la oportunidad de verlo ya sí cuando ya estuvieron yo pensé que venía cuando ya lo llevaron al hospital ya no ya no ya no tuvimos viaje para nada creo que Pablo fue que lo sacó y esta vez nosotros con Paulito anduvimos con él para para el centro privado después de ir al centro privado pues nos dieron un pase para el hospital y allá en el hospital pues estuvo el internado como cuatro días Julguita estuvo lidiando luchando con él también y ya el día de ayer dice que estaba mejor ya hablaba pidió comida pero como que solo como un alegrón si como un alegrón porque el día de hoy dice que a las seis de la mañana creo que sufrió o sea sufrió una enfermedad o porque fíjate que ya por un no porque él dice que ayer estoy bien alegre miren que él viene sufriendo desde hace bastante tiempo con operaciones tras operaciones tras operaciones cuando estaba malo esta niñita ya no podemos hacer más que pedirle a Dios que le dé fuerzas a la familia así así es la familia de ay Dios es triste pero dicen que el día mañana va a venir más familias desde El Salvador o sea que dos días dos días sí mañana va a haber un culto iba a ver ahora pero ya última hora le dijeron al hermano y ya ya no pudo anunciar a todos los hermanos que vinieran a apoyar entonces lo dejaron para mañana como van a ser dos días sí entonces sí mañana vienen otras familias desde El Salvador vienen está lejos El Salvador David pues dice Pablo según la gente ocho horas está ocho horas si salen a las seis de la mañana algún día vamos a ir a conocer El Salvador seis, siete, ocho, nueve, diez once, doce trece dos de la tarde más o menos como más o menos como dos de la tarde digo yo si salen de noche vendrán en camino se llegan la madrugada digamos que ellos para estar digamos si van a estar aquí todo el día pues tendrían que salir de noche digamos que por ejemplo a las doce de media noche pero igual el del velo sí manejar de noche no es solo agarrar el carro y vamos lo único de bueno que tiene de noche ya a horas de la noche que ya no hay mucho tráfico está despejado pero no sé si pasa en Capital no le preguntaba Pablo si Pablo me dice por ejemplo te vas por aquí por ahí yo y él llega llegamos al Salvador santo bendiciones a los hermanos del Salvador no sé si no sé qué hermanas es una hermana que nos mandó caja estos días está en El Salvador ahorita si dice que en El Salvador está ahorita también dice porque también falleció su hermanita sí y ella está pues en El Salvador también bendiciones a todos los hermanos Salvador ellos también entonces no no tenemos que algo que lamentar gracias a Dios compartimos con él compartimos con él compartimos y por eso hay que compartir vivir en vida cuando uno ya está enfermo ya no aunque le pongan la mejor comida ya no ya no vivir en vida en vida hay que comer amar a sus padres cuando todavía ellos comen así es hay que convivir con ellos porque porque uno es como la flor que llega el sol de marchita y así no se hable sí hoy estamos bien llenos de vida y el día de mañana no lo sabemos no lo sabemos estamos marchitos de una vez así es así que allá ahí está la caja allá está es una corona en la gente en la Paulito también Paulito ya casi ya Paulito ve acá se está diciendo los guay no dejó tu mamás ya porque están solos los leyes en la casa al menos cuando está doña Eva pues dice uno hay alguien a la parte pero como ellos solitan aquí de veras pues están solitos solitos va qué bueno entonces vamos a una sudora más qué bueno pero ya cenaron más eso mire sí porque nomás llegaron le sirvió comida hermana madre por sí hay bendición hay comida en bendición sí gracias a Dios asustados estaban porque pensamos que no iba a comer la comida mañana viene familia el salvador tiene un hermano me imagino que vamos a conocer él se vino al salvador para acá imagina cómo va a ser el hermano tal vez se parece idéntico tal vez va el hijo puede el hijo se parece a todo a él se parece a él se parece a él tener foto todavía la comida la comida el alimento el cuerpo porque se desvihita uno de no comer si el cuerpo se agota yo le decía a David cómo está donde está le enseñó una foto le dio a David medio tristeza en el novio no como está algo que se desgastó bueno David está bien ponchadito bien bien platicadora bueno entonces gracias por siempre habernos acompañado y nos vemos en los siguientes videos gracias Gracias.